Así Y si es algo mal, te condenan y te hieren Si te equivocaste, siempre lo reprochan Y te echan en cara siempre todas las cosas No tengo enemigos, solo amigos que me odian Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota No tengo enemigos, solo amigos que me odian Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota Esta es la canción, hoy una historia cuenta De gente muy falsa, trucha y careta Toda esta gente que te estoy contando Agacha la cabeza cuando paso a su lado Se llenan la boca y dicen que te quieren Si es algo mal, te condenan y te hieren Si te equivocaste, siempre lo reprochan Y te echan en cara siempre todas las cosas No tengo enemigos, solo amigos que me odian Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota No tengo enemigos, solo amigos que me odian Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota Idiota, 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 idiota